Arroba Ecomedios 1220 Conducido por Juan Sosa Fernández Generadores TV Conducido por Juan Sosa Fernández Conducido por Juan Sosa Fernández Me encanta decir esto Estamos hace 4 años al aire Cuando ves constancia en algo Y equipo y gente Agradezco a Martín Di Stefano Nuestro productor incondicional Como siempre Obviamente a Ecomedios A Javier Operador A todos los maravazos Y bueno, me encanta agradecer Y decirlo y mencionarlo La verdad que Para una pyme Estar 4 años al aire Para nosotros es un montón Algo que desconocíamos Así que Muy bueno todo En tren de agradecimiento Muchos gracias a los amigos De BitConnect Con este dispositivo Hacemos el programa de radio Esto nos provee de internet Por suerte Miren que lindo que es Con este simple aparatito Tenemos internet pocket Que le dicen dar respaldo Yo lo uso como internet principal Ustedes ven que este sale muy bien Y los vivos que hacemos Los jueves También sale en barro En Linkedin Así que bueno Feliz de tenerlos Y agradecido Bueno, obviamente A Instituto PYME De Banco Ciudad A Pirelli A Claves Información Competitiva La verdad que con Nelson De la mano de Nelson Alonso Estamos haciendo Unos proyectos muy buenos Y bueno Feliz de que nos acompañen Y de estar con ellos Les voy pidiendo por favor La placa de Spotify Así lo recomendamos también Ahí está Ideas generadoras El podcast de Juan Sosa Fernández O simplemente poniendo Ideas generadoras Lo que ustedes quieran Ahí tienen varios temas Para escuchar Y también para pedir Nos pueden pedir A través de las redes A través de Linkedin Que es Juan Sosa Fernández O Juan Sosa Fer En Instagram Así que lo que ustedes quieren Más allá que hay muchos Que tienen ya el teléfono Mail o el WhatsApp mío Nos van pidiendo Y cuando haya temas De management empresarial O de grabaciones De vivos que hagamos También está bueno Porque hay notas Que están muy buenas Y me encanta poder Compartirlas Ahora Por el otro lado Te pido Por favor La del mano a mano Como en casa Este jueves Este jueves Como los jueves Estamos acostumbrados A tener Los Linkedin Live Jueves 16 horas En esta oportunidad En esta oportunidad Es mano a mano Como en casa Y el invitado Es Arturo Simeone Gerente general De RDA Mobility Y CEO De Keco Argentina Así que la verdad Que va a estar Muy bueno Por todo lo que Ellos tienen Como Es como la primera Empresa De renting Y gestión De flota corporativa Y Keco Que es la aplicación Que permite alquilar Un auto Por el tiempo que quieras Entre las dos cosas La verdad que son Súper complementarios Así que bueno Me encanta Este caso Del jueves Y espero que lo disfruten Ustedes también Como lo voy a disfrutar yo Como siempre Exprimimos al invitado Y hablando de invitados Ahora le digo Pongamos la placa De número uno Así Entrevistamos Y presentamos A nuestra invitada Del día De la mano De los mejores Experiencias Aciertos Y desaciertos De los empresarios Número uno De nuestro país Tengo el gusto De presentar Y agradezco Que participe hoy Con nosotros A Liliana Park Que es CEO Y cofundadora De Outreed ¿Cómo te va? Liliana ¿Cómo andás? ¿Qué tal Juan? Encantada Mucho gusto Mucho gusto Y gracias por participar Como decimos siempre No somos creativos Porque siempre decimos lo mismo Muchas gracias Por donar parte De tu tarde A nosotros Así que bueno Mil gracias por estar Y bueno Es una plataforma Que conecta Con los rentals Para el alquilar De equipos Indumentaria técnica Para todos Que sean Actividades Al aire libre Así es Bueno Para ponerlo En ejemplos Que quizás Todos conocemos Que tiene que ver Con ahora Puntualmente Para la temporada De invierno Equipamiento De esquí Snowboard La ropa Que apta Para poder jugar En la nieve Para la familia Que quizás Quiere Hacer actividades De nieve Como trineo O simplemente Tener una actividad Recreativa Que necesitan Por supuesto La indumentaria técnica Como la campera El pantalón Las botas de nieve Los guantes Y los elementos De protección Como cascos Y antiparra Ah que bueno Buenísimo O sea bien Bien completo Y el tema Obviamente La ropa técnica Es fundamental No solamente Para disfrutarlo Sino para preservar La salud Así que Teniendo profesionales Desde una plataforma Que te den La ropa indicada Me ha pasado Yo tengo dos Dos niñas pequeñas Y cuando Vas a la nieve Que entre la escuelita Que esto Que el otro Si siempre Está bueno Encontrar el El lugar Y no es sencillo Encontrar el lugar Donde tenga La buena ropa técnica Y que no esté Toda destruida Y que no esté Bueno Entonces digo Todas estas cosas Protegen a A uno A grande también No solamente a los niños Pero uno se preocupa Siempre por los chicos Que estén bien protegidos Y bueno Para nosotros Fue todo un hallazgo Cuando empezamos A trabajar en Outrip En conocer Toda esta oferta Disponible Que no solamente Quizás es muy popular Para la temporada de invierno Pero hay toda una oferta Disponible Para el verano Como tiene que ver Con el equipamiento técnico Para actividad de trekking Camping Que es una actividad Súper popular En el verano Y después Para aquellas actividades Que ya tienen Algún grado De requerimiento Más técnico Como es escalada O mismo Bicicleta en montaña Que es recreativa Pero también hay Actividades un poco más Demandantes Como lo que es Descenso en bicicleta En montaña Que es una actividad De un poco De más adrenalina Para aquellos Que se animan Y bueno Hay toda una oferta Disponible En el mercado físico Que no estaba digitalizado Y con Outrip Empezamos a A desarrollar esta oferta Para poner a disposición A que más personas Puedan practicar Del turismo de aventura Turismo En conexión Con la naturaleza Equipados con Todos los elementos Necesarios Para que puedan vivir Esta experiencia De forma correcta Que bueno Y por ejemplo Carreras de montaña Viste cuando Pues de todas las que son Carreras al aire libre Y yo ahora estoy Anotado para el cruce Por ejemplo Entonces que esa final Bueno hay bastones Fundamentalmente Y después todo el equipamiento Necesario Bueno hay que ir livianitos Ahí en el cruce Para que sea Lo más ágil posible Pero si por supuesto En toda la Patagonia Y en todo lo que es La cordillera En las diferentes actividades De montaña Necesitan tanto ya sea Para caminatas De cortos tramos Ya un bastón Nos va livianando Esos ascensos Que por más que sean cortitos Tienden a Hacer un poco más Demandante Claro claro No tengo entendido O sea el cruce Es la primera vez Que lo voy a hacer Que es exigente Digamos tiene Son tres días Y todo Y acampás Pero digo También te exigen Una cantidad de elementos De seguridad La manta térmica Esto el otro La remera O sea hay cosas Técnicas Que para una Tal vez se pueden rentar O no Bueno por eso te preguntaba Justamente Totalmente Sí que A ver Uno de los principales Enfoques que nosotros Les damos O la audiencia Que llega a UTRIP Tiene que ver con Personas que a lo mejor En su vida cotidiana Como parte de sus actividades Habituales No realizan este tipo De actividades En lo cual no cuentan Con estos elementos técnicos Y realmente son costosos De adquirirlos En caso de Que lo usen Recreacionalmente En sus vacaciones Por supuesto que Para aquellas personas Que viven A lo mejor en la Patagonia Ya contar con una campera De nieve Es lo más habitual Pero aquellos Que no tenemos la suerte De vivir En Mariloche En Ushuaia En San Martín de los Andes Y vivimos en las grandes ciudades Que más alejadas De este tipo De condiciones climáticas Comprarla para solamente Una semana de uso En el año Es costoso Obviamente Poco ambiente Sustentable Y con UTRIP Queremos hacer crecer Y darle más visibilidad A toda esta oferta Para que las personas Obviamente Cuenten con el acceso De conectar con la naturaleza Tener la oportunidad De vivir este tipo De experiencias De la forma más Accesible posible Qué bueno Y esto ya podés Por ejemplo Alquilar No solamente En los lugares Donde vas O sea Estando en Buenos Aires Yo puedo alquilar Para lo del cruce Cuando vaya a fin de año Por ejemplo Sí Hay una oferta Ya presente En más de 30 ciudades En Argentina Este año Nos estamos expandiendo A Chile Y ya el año que viene Mirando lo que es El hemisferio norte Tanto en Estados Unidos Como en Europa Para que justamente Las personas Que tomen decisiones De hacer actividades Cuenten con una oferta Súper amplia A donde sea Que viajen Y sabemos que Argentina Y obviamente En conjunto con La Patagonia chilena Siempre es un destino Muy atractivo A nivel internacional Con lo cual Recibir con esta oferta A aquellos turistas Que visitan nuestro país Y que por supuesto A nivel logístico No puedan llegar Con todo este tipo De equipamientos Qué bueno ¿Cómo nace la idea? ¿Cómo Es tuyo? ¿Solo tenés socios? ¿Cómo está conformada La plataforma? Con Gonzalo Rico Que es mi socio Él está detrás De toda la parte De creatividad Del producto Es una compañía Es un marketplace Quizás como más conocido Siempre ponemos de referencia Lo que tiene que ver La experiencia De cualquier persona Con mercado libre Que está la oferta Y la demanda En este caso Es exclusivo En un enfoque Del alquiler Del equipamiento Para turismo aventura Y lo iniciamos Previo a la pandemia Nos embarcamos A emprender en turismo Antes Muy poquitito Antes de la pandemia En noviembre del 2019 Con lo cual Fue para nosotros Un gran aprendizaje En entrar en esta industria Por primera vez Por primera vez Sin experiencia previa A querer Apalancar El resurgimiento Diferencia quizás De lo que es Las grandes ciudades Masificadas Que estaban un poco Más restringidas Por el contexto De pandemia Qué bueno Qué bueno Y también estaba Había leído Que más allá De la cantidad De tiendas Que tienen Hay como 25 Clases De actividades Diferentes O sea Como estamos viendo Imágenes Como vos decías De biking O sea Camping Rollers No sé Sandboard De todo O sea No es solamente Uno asocia A la típica Nieve Y escalada Y nada más Y pero Winsurf Kitesurf De todo Bueno Las actividades acuáticas La verdad que son Súper populares Como quizás Kayak Stand up paddle Que es la tabla En la que uno va Parado con el remo Después todo lo que tiene que ver Surf Kitesurf Que son equipamientos Que la realidad Que son súper costosos Y para aquellos que quieren Empezar a probar Y adentrarse en este tipo De actividades Son propuestas Muy accesibles Con lo cual Hay una Una oferta Muy importante Tanto en verano Como en invierno Y para Todo tipo de perfiles De aventureros Que disfruten más De actividades acuáticas Como aquellos que Se ven más afines A las actividades terrestres Que bueno Tienen Yo aprovecho Siempre aprendo Con todos los Número uno Que nos acompañan Pero en este caso Es algo personal Como me voy a ir a esto Del cruce Y todavía no compré nada Hay paquetes O sea Usted ya Por ejemplo Tiene identificado Para el cruce Creo que ahora se llama Saucony No es Colombia Es el mismo El cruce Saucony Tiene Que piden La manta Esto y lo otro O sea Son como 10-15 cosas Que tenés que tener Obligatoriamente Tienen el paquete De decir Alquilate todo esto Ya hay packs O todavía no Tienen armados packs Si no son cosas Individuales En diferentes lugares Porque Nosotros somos Como 25 Que vamos a ir juntos Entonces Tal vez ahí tenés Un montón de gente Para que se los pueda recomendar Y que se metan Pero estaría bueno Tener el pack De gente Que no ha comprado Como yo Que no compraron nada Todavía Y lo único que pensaba Era en comprar Ahora con esta opción Que estás vos Puedo alquilar todo Porque la verdad Que comprarme bastones Que no voy a usar Esa vez Y tal vez Una vez al año No se justifica Totalmente Sí, por supuesto Trabajamos mucho Con guías de turismo Que suelen tener Este tipo de requerimientos En conjunto El combo que van a necesitar Para una experiencia En puntual Entonces obviamente Que aparte de lo que son Las ofertas oficiales De los diferentes rentals Que hoy participan Dentro de Outtrip Se pueden ir Generando En diferentes combos A pedidos De agencias O de guías de turismo En que lo solicitan Para salidas puntuales Así que sí Es súper versátil Hay todo un equipo Experto de Outtrip Que asesora A las personas Que llegan Nosotros Tenemos la particularidad De que más del 80% De nuestra audiencia Son principiantes O en la actividad Que van a realizar O en el destino Que van a visitar Y eso obviamente Requiere de una gran asistencia Que los acompañe En la selección De los mejores equipos Y por supuesto Que súper a gusto De poder orientarlos Trabajar obviamente Bajo las recomendaciones De cada destino De los rentals Que son los expertos También que pueden hacer Buenas referencias Y obviamente Entregarle la mejor oferta A cada perfil de aventurero Yo tengo la particularidad Que acabo de conocer A Liliana Que es la CEO De Outtrip Así que voy a estar acomodado Una ventaja Tenemos la ventaja Competitiva Atendida por tus propios dueños Atendida por tus dueños Así que después Le haré a Tincho Que nos copie Y en privado Te voy a decir Todo esto nos piden Así ya tenés Que ustedes lo deben tener Pero no importa El club de corredores Te pone ahí Todo el requerimiento De lo que tenés que tener Sí o sí Para la aventura Entonces digo Bueno, como tengo tantos Chicos que van a ir Del club donde yo voy Así que De esos 25 28 Algo así Creo Casi 30 personas Que viajamos todos juntos Una experiencia hermosa Así que me imagino Que te estás preparando Para vivir esa experiencia Porque es fantástica Hay que prepararse mucho Hay que prepararse mucho No es fácil Tampoco son Es medio Digamos exigente El camino Claro Son 3 días Creo que son 33 kilómetros Por día Son 100 kilómetros En 3 días Pero no es lo mismo En la calle Que en la montaña Así que Pero bueno Hay que divertir Las pausas suficientes Obviamente Es importante Que lo disfrutes Y con el equipamiento Que Autry Nos va a ayudar a conseguir Totalmente Buenísimo Yo ya sabía Que iba a poder Había leído Tienen ya más de mil Usuarios registrados Que invirtieron En la temporada pasada Que de hecho Había una temporada Más o menos Por todo el tema Pandemia Servicios Por 5 millones ¿No? Sí Y esta temporada Ya se está duplicando Esta proyección La verdad que estamos Muy expectantes También con Todo lo que se viene De la apertura Internacional De los turistas Nuevamente Poder contar con el flujo Principalmente Para la Patagonia De la audiencia De Brasil Con lo cual También acompañados Por una excelente Temporada de invierno Que realmente Están Hasta nevando En las ciudades Más allá De los que son Los cerros oficiales Así que La verdad que Muy Se nota Este crecimiento De personas Que son nuevas En este tipo De actividades Y que obviamente Sabemos que una vez Que lo prueben Van a seguir reincibiendo Y van a contagiar Que más personas Empiecen a realizar Este tipo de actividades De naturaleza Con el tema Pricing Las tarifas Es más competitivo Alquilar a través De ustedes Que Porque viste Cuando llegas No sé Voy a decir Bariloche Base del Cerro Catedral Ahí ya estás Entregadísimo Entonces A veces te conviene Más comprar Que alquilar Aunque no seas La persona Lo importante Es que no pagan Nunca de más Y siempre hay promociones En Outrip Que vamos Lanzando en diferentes Campañas En fechas especiales Obviamente Como Hot Sale Travel Sale Y Cyber Monday Para fin de año Con lo cual Ahí siempre Lo importante Es que consiguen La calidad Precio Que pueden ir comparando En las diferentes Ofertas Que hoy participan En Outrip Y se les puede Obviamente Ir guiando En base a los requerimientos Cuáles son las más adecuadas Y por supuesto Que acceden a promociones La reserva anticipada Para nosotros Para nosotros Siempre algo Que realzamos A nivel logístico En un viaje Es evitar Tomarse el tiempo De las vacaciones En ir a recorrer Rental por rental Y la verdad Que poder Contar con todo ello Resuelto Y simplemente Llegar al retiro Del equipamiento Ayuda muchísimo A la planificación Del viaje Al igual que uno Planifica el hospedaje En los traslados Y absolutamente Todo el resto Del viaje El equipamiento Obviamente Se suma Como parte De esa planificación Anticipada Sí, sí, sí Estoy 100% de acuerdo De hecho Soy víctima De esas cosas Por planificar Y por no planificar Por las dos cosas Cuando planificás Y decís Bueno Le compro Compro Y después Para qué compré Esto No lo uso Nunca más Pero bueno No importa Una vez Se viste Todos los días Iguales En el viaje Yo creo Yo soy De la que se lleva Por las dudas Y después No Es necesario Esto Como parte De mi equipaje Y uno va Empezando Aprender a viajar Más liviano Sí, sí A mí me gustaba Por ejemplo San Martín de los Santos Se ha ido todo Y después Con las nenas Fuimos Con parejas Amigas Y tipo Tres, cuatro Temporadas seguidas Bariloche Y a hotel Que está En la base Del cerro O sea Vivís en la nieve Entonces estás Todo el día Con la ropa de nieve O sea Ni siquiera Pues estás ahí En la base Entonces está Buenísimo Pero bueno Ahí Cuando Estás hablando De una plataforma O sea Generadores TV Este programa Tiene la característica Nosotros Es un programa De management Empresarial Pymes Dos casos De pymes Emprendedores Esto que está Que es lo que nos gusta A nosotros Y es el Tenemos Esa audiencia Y como Cuando se les ocurre La idea Todo O sea Como Como es la monetización De esto Para ustedes Y como hacen el marketing Para que más gente Los conozca Como hacen Más allá Bueno Tienen una gente de prensa Obviamente Pero digo Como Como invitan gente A que conozca Y como invitan A que haya más renta O sea Como es ese ID Y como monetiza La plataforma Para que un emprendedor Que quiere ponerse algo Todo vaya entendiendo Como es el razonamiento De gente Que lo pensó Y lo hizo Bueno Como marketplace Siempre está el desafío De hacer un desarrollo Balanceado Entre lo que es la oferta Y la demanda Que nos va a conectar Y siempre hay una De esas caras De los usuarios Que van a ser parte Del negocio Del marketplace Que es Más fácil de acceder Que otra En este caso Lo que tiene que ver El desarrollo De la oferta Que son los rentals Para nosotros fue El primer paso Que dimos Nosotros Justo coincidía Que era un año De pandemia Con lo cual Nos permitió Empezar a estudiar Cómo manejaba Cómo era el negocio De los rentals Tuvimos la suerte De tener mucha permeabilidad Por parte del rental Para Porque contaban Con ese tiempo Justamente por no estar Operativos A nivel comercial Y brindarnos Todas las herramientas Para que Al fin y al cabo Fue su beneficio Para ellos Al momento del resurgimiento De la apertura Del turismo Nuevamente Con lo cual Contamos con esa ventaja De poder hacer Un desarrollo Muy curado Bien acompañado Por parte De los expertos Que son los dueños De los rentals Que viven día a día Con esta demanda Y entender A su vez Cuáles eran Los perfiles De la audiencia De los turistas Y cuáles eran La característica De nuestra audiencia No todo aventurero Quizás es el que planifica Hay muchas personas Que nos llegan Pedidos De personas Que ya están en destinos Pero la realidad Es que Nuestra mayor cantidad De demanda Está en aquellos Que están Previendo El alquiler Antes del viaje En específico Y esta audiencia De turistas Por supuesto Que tiene que ver Con diferentes estrategias En marketing digital Y ir entendiendo Dónde encontrar Principalmente El perfil Del target Que nosotros definimos Y obviamente En esa iteración Ir mejorando Nuestras campañas De conversión Y después Como toda Startup Tecnológica Y que busca Siempre tener Las mejores vías De adquisición De usuarios Las alianzas Son canales Muy importantes Y esos aliados Pueden ser Los vías de turismo En nuestro caso Agencias de viaje Turoperadores Que revisten Un rol muy importante Como jugadores claves Dentro de nuestra industria Que nos permiten Traccionar Más tráfico Hacia la plataforma Y obviamente Ir mejorando Los índices De conversión En el negocio Muy bueno Y qué plataforma O sea Me imagino Que Google AdWords Hacen Y campañas En redes Pero ¿Por dónde Reciben más Conversiones? ¿Por AdWords? ¿Por Instagram? ¿Por otras redes? ¿La web? Por Google Search Es nuestro principal canal Si bien obviamente Por una cuestión De coherencia En la comunicación De la marca Estamos presentes En las redes sociales Pero el mayor flujo De pedidos Tienen que ver Con Google Search Con lo cual Es una audiencia Muy directa Para nosotros Porque más allá De los que buscan Outrip En forma directa Porque ya nos empiezan A conocer Aquellos que buscan Alquiler de esquí Es un target Es un target Muy específico Para nosotros Que llegan A la plataforma Lo importante Bueno En nuestro caso Tenemos La importancia De ser la primer Y única Plataforma Que está trabajando En este mercado Ya sea En Argentina En Latinoamérica Y hay casos De plataformas Similares En Estados Unidos Pero que no están Operando para nuestro Mercado Y eso hace que Ganar el posicionamiento En esa pulseada De presencia Es un poco Menos costosa Pero siempre Estar atentos A cuáles son Esas Palabras clave Que hacen Que obviamente Performemos mejor Claro No, no Buenísimo Sabes que Estas oportunidades Son interesantes Para, bueno Como te decía De casualidad Estamos hablando Y esto No estaba preparado Y yo Tengo justo Un evento En un club Y todos los que van Y que Pueda ser El acceso A A poder rentar A un Material técnico Que sea de calidad Y a un precio Conveniente Y sobre todo Como está todo ahora Y que hay Limitantes En las importaciones Con mucha ropa técnica Es importada Muchos elementos Importados Entonces digo Ahora Tener los profesionales Que te digan Con qué reemplazar Algo que no se consigue O que ya tengan Porque es un rental O sea Tienen El equipamiento Desde antes Está buenísimo ¿Cómo Cuando vos tenés Que hacer un viaje Vos podés rentar Como Sigo con el ejemplo Personal Pero bueno Somos un grupo Que va a viajar Creo que es Un viaje De 5 o 6 días Entonces vos Alquilás primero Te entregan todo Y cuando volvés Lo devolvés O sea Puedes alquilar Desde Buenos Aires En Buenos Aires Digamos Por lo general Bueno Dependiendo en realidad El viaje Como esté planificado Es Quizás Logísticamente Y más barato Siempre alquilar En destino Porque Se evitan Los días de viaje Y muchas personas Quizás Si ponemos de ejemplo Esquí Se van 10 días O una semana De viaje Pero solamente Van a esquiar 3 días Alquilar En ciudad de origen Quizás Comprende mayor cantidad De días de alquiler Que el uso Concreto Que le vayan a dar Pero muchas personas Viajan En su totalidad Para hacer esquí Y ahí es Casi indistinto Donde uno lo alquile E incluso en ciudad de origen Pueden encontrar Muchas veces Un precio más económico Siempre previendo La logística Obviamente De llevarse los equipos Que suelen ser De gran tamaño En el vehículo Transporte Que estén considerando Y ahí Bueno Se presentan Las diferentes ofertas Las personas Pueden hacer Su propia valoración En cuanto a costos En conveniencias A nivel logístico Precio y calidad Y se avanza En el flujo De alquiler A través de la plataforma Que te ofrece De principio a fin La experiencia Tanto de selección Del producto Como de El sistema De pagos Y reservas Muy bueno Ahora te voy a dejar Planteado Que Tengo girado Una pequeña tanda Te dejo planteado La No me lo respondas Pero hay una estadística De que Ushuaia En cantidad de reservas Supera A Bariloche Y a San Martín De los Andes Como Ushuaia boom Digamos Así que ahora Estaría bueno Charlar de eso Para que la gente Vaya Entienda Esta novedad De cómo crece Ushuaia Con respecto A Bariloche Cuando uno tiene Siempre el imaginario Colectivo Que Bariloche Es el único Que crece Así que bueno Les pido una tanda Así ya volvemos Con Liliana La CEO De cofundadora De Ushuaia Vamos La radio Somos Tu voz Vamos Con eco Siempre La verdad Y la mejor Información El mejor El mejor Gimnasio Te espera Elegir Las clases Que quieras En Unfis Vamos a cuidarte En Unfis Venís a encontrarte Como prevenir Dengue Sica Y chikungunya Sin criaderos No hay dengue Limpia tu patio De objetos Que acumulen agua Elimina agua Estancada De recipientes Reemplaza con tierra O arena El agua De tus flores Tapá los tanques De agua Y cisternas Tira Y perforá Llantas Para que no Acumulen agua Limpia floreros Y bebederos Recordá Sin criaderos No hay dengue Intendencia Menéndez No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue El zika Y el chikungunya Evitemos que los mosquitos Piquen y se reproduzcan Usemos repelentes Coloquemos tules En la cuna de los bebés Y demos vuelta con tenedores Para que no se acumule el agua Si tenés fiebre alta Dolor de cabeza Y dolor muscular No te automediques Y acudí al médico Encontrá más información En argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Informate en Ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Estamos hablando Justo fuera del aire Me agarraron ahí Hablando sobre Biconect Y acá los amigos Me escribieron en privado Me dijeron Vamos a mandar uno Para que ella lo use Y obviamente Sin cargo Así lo prueban A nuestros invitados Siempre nos miman Y les agradezco A los amigos De Biconect Y nos acompañen Pero bueno Sale bien el vivo Este Yo digo vivo El programa de radio Ya se me mezcla todo Bueno Quedé en live Pero bueno Hola Quiero verloca Liliana Pobre que no está acostumbrada A la locura mía Simplemente Vamos otra vez A repasar la pregunta Usuaria Usuaria supera Bariloche Como el destino más elegido En estas vacaciones Y invierno Cosa que está buenísimo Porque es parte De la Argentina Así que Teníamos unos porcentes Como 55 O un poquito más Por ciento De gente de energía Ushuaia Un cuarenta y tanto Bariloche Y después San Martín de los Andes Un veinte ¿No? ¿Pero ahora? Ahí quedamos ¿Estás Liliana? Hola, hola 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 Yo la veo Liliana Que está Pestañeando Yo veo Pero parece que no me escucha Esto de la tecnología Puede fallar Ahí estamos Nuevamente Ahí volvió Liliana Cuando la tecnología No tiene que fallar Puede fallar Ahí los amigos De Viconecti Te van a mandar Internet Para que tengas ¿Ves? Ahí está Mirá Esto es a propósito No estaba preparado Esto es todo Pero puedo decir Qué producción Esta producción es buena Es completa Pero bueno Te estaba diciendo Que el tema de Ushuaia Como supera Bariloche Como destino más elegido En las vacaciones de invierno Que era como ranking de los turismos Que son los turismos más elegidos En estas vacaciones de los turismos En estas vacaciones de invierno ¿Cómo lo viven ustedes? Una de las Justamente esta tendencia Que estamos visualizando en Ushuaia En toda esta demanda del alquiler del equipamiento En Ushuaia Ushuaia el año pasado El año pasado particularmente recibió el doble de turistas Que históricamente habían recibido Fue toda una sorpresa para la plaza Obviamente Este año se espera esta expectativa De poder duplicar los números Respecto al alcance del año pasado Ya con una infraestructura mucho más preparada En la cantidad de equipamientos Para recibir a estos nuevos turistas Que tanto visitaron la plaza el año pasado Se enamoraron y obviamente quieren regresar Como para aquellos nuevos Que se suman a esta ola de visitas Que viene creciendo en Ushuaia Por supuesto que en Bariloche San Martín de los Andes y Las Leñas Siguen siendo esos centros súper populares Y visitados por tanto el turismo interno Como el turismo internacional Pero estamos viendo justamente Como Ushuaia empieza a posicionarse Como un destino Que pese a que está más alejado Y uno podría considerar que tiene Más complicaciones logísticas Para poder visitarlo Empieza a posicionarse como Uno de los destinos favoritos Por los argentinos y a nivel internacional Bueno Y también estaba la estadística Digamos el ranking Que primero En cantidad de alquileres Era En la temporada de invierno No, no, te digo Esquí Después snowboard Y después Actividades recreativas O sea Para nieve Con fuegos Trineos Y ese tipo de cosas Y después ya lo último Para trekking Indumentaria Todo eso era el último escalón Digamos De esas cuatro Que decías Algo que también vamos Notando en general Más allá de que estemos En plena temporada de invierno En cómo empiezan a realzarse En cómo empiezan a realzarse Las actividades de conexión De naturaleza Que a lo mejor las vemos Más presentes En el verano Como son Camping Trekking Y bicicleta Para montaña Mountain bike Y empezaron a ser demandadas También durante la temporada de invierno Por supuesto que todo lo que es El equipamiento De esquí Snowboard E indumentaria de nieve Siguen siendo Mucho más relevantes Pero Vemos algunos Aventureros Que se animan A hacer camping En invierno Y eso para nosotros Es fabuloso Porque empieza A abrirse un espectro De nuevas oportunidades Tanto para los rentals Como para los turistas Que empiezan a probar Este tipo de De experiencias Durante todo el año Claro Es buenísimo Y creo que la pandemia También Viste que mucha gente Empezó a A bajar cambios A elegir lo natural A elegir lo increíble Las actividades Y gente que tenía Casas de fin de semana En la quinta O en un country Lo que sea Fueron a vivir A la quinta o el country Y después Fueron el tema del home office También O gente que se mudó A la costa a vivir Porque podían trabajar En el home office Y se desarrollaron Coworkings En diferentes lugares De la costa Bueno Todos estos cambios De hábitos Para esto Que usted está Con actividades A la vida libre Favorece un montón Totalmente Así es Y al margen Del rental Propiamente dicho Tiene otro tipo De servicios En la plataforma Para la gente O sea Hacer charlas Consejos O tips O lo que sea Algún evento O hacer otro tipo De cosas O Pues el foco Es exclusivamente Conectar rental Con consumidores Y ya Bueno Nuestro enfoque Es la aventura Con lo cual Ahí hay un espectro Muy amplio Para empezar A expandirnos Nos iniciamos Con la oferta Del equipamiento técnico Que es lo que Entendemos Como esencial Para empezar A practicar Este tipo de actividades Obviamente sí Vamos a ponerlo En un ejemplo Muy obvio Pero si uno No tiene El kayak No puede hacer kayak Entonces dijimos Bueno Arranquemos por Poner a disposición Los elementos necesarios Para que la actividad Sea realizable Y después Crecer en el mundo De la aventura Que tiene que ver Con las experiencias Las clases Los servicios Que son parte De poder practicar Una actividad Por ejemplo Lo que tiene que ver Los pases Está en el cerro En los traslados Para el cerro Y obviamente En aquellos servicios Que empiezan A ser parte De este tipo De experiencias Al aire libre Claro Está bonito ¿Cómo lo ves vos? O sea ¿Cuáles son Los próximos pasos? ¿A dónde se ven De acá A un par de años? O sea ¿Cómo es la visión Así como empresa? ¿Cómo parece Que bueno Estamos enfocando A o apuntando A PINIS? Bueno Outrip En todo el mundo Por supuesto Ya estamos Haciendo análisis Para expandirnos En el hemisferio norte Tanto en Estados Unidos Como en Europa Vemos obviamente Como una puerta De entrada Las actividades Invernales Y a partir De estas actividades Empezar a crecer Y desarrollarnos En una oferta Más amplia Y bueno Por supuesto Que ser los referentes Del mundo de aventura No solamente En el equipamiento Sino en todos Los servicios Necesarios Para que las personas Cada vez más Elijan El contacto Con la naturaleza Y practicar El turismo activo De naturaleza A partir de todas Estas experiencias Qué bueno Qué bueno Y esto ¿Cuántas personas Son ustedes En el equipo? Hoy ya somos 10 personas Y bueno Esperamos pronto Seguir creciendo En el equipo Para poder Dar respuesta A la demanda Y a la expansión Tanto de la oferta Como en nuevas regiones Con lo cual Bueno Siempre Con el equipo De trinchera Nosotros le decimos Que estamos obviamente En todo el desarrollo Inicial de la propuesta Ir creciendo En conjunto Con los rentals Que para nosotros Son personas Clave Para crecer De forma inteligente En las necesidades Que van teniendo Tanto ellos Como nuestros usuarios Y el usuario final Para obviamente Que la propuesta De valor Siempre sea la adecuada A lo que el mercado Demanda Y ahora Justamente Me había quedado Colgado una pregunta Y iba a ser Antes de la tanda Y me olvidé El tema De los rentals Justamente ¿Cómo Se tomaron O tuvieron Alguna negativa Como Van a hacer Una competencia Nuestra O tengo Que vender Más barato Para alquilar Más barato Por ahí Entonces Después No van a querer Alquilar acá O sea Ellos tienen Cuando son los de destino Como te decía antes La base del cerro Vas ahí Estás entregado No te queda otra Que alquilar ahí Entonces Manejan el precio Como quieren Entonces ¿Tuviste alguna O tuvieron algún Tipo de objeción En ese sentido O todos lo tomaron Y es No Al contrario La verdad es que Nos recibieron Muy bien Entendieron que Somos un socio comercial Donde Cuando ocurre una transacción A través nuestro Es porque Estamos llevando Un nuevo usuario A la plataforma Y obviamente Siempre La tecnología Lo que permite a los negocios Es ahorrar dinero Y recursos Tiempo De gestión Que el rental Si tuviese que estar Asesorando a cada una De las personas Que se comunican Telefónicamente Dado que Estos comercios No cuentan Quizás con un e-commerce propio Donde puedan Generar este tipo De reservas online Requiere mucho tiempo A disposición En ese tipo de gestión Que nosotros Obviamente Desde Outrip Garantizamos Que la persona Que ya transacciona Llega directamente Con todo ese Proceso De asesoramiento Y llegan a Hacer el alquiler En forma directa Con lo cual El rental Simplemente Se tiene que Encargar De despachar El equipo Y abocarse Justamente A lo que es Su servicio Sin necesidad De estar Pendiente De otro tipo De gestiones Satelitales Que tiene que ver Con el abordaje De cada cliente Claro, claro Y tenés Por ejemplo Bloquear mercadería ¿No? O sea Porque a veces Viste el rental De caer Toda la gente Al local Una familia entera Y yo quiero Dame la otra Y no me queda bien Esta Dame la otra Es un lío O sea Porque lo he vivido Entonces digo Bueno ¿Cómo Cuando vos Alquilás algo O rentás algo Desde Buenos Aires Por ejemplo ¿Cómo es la Parte operativa? Bien Bueno Ahí Justamente Lo que tiene que ver Es cómo nosotros Achicamos los márgenes De los talles Para que sean Lo más adecuado posible Cuando la persona No tiene Posibilidad de medírselo De forma anticipada Y nos vamos guiando Con Las prácticas De los propios Rentals En cómo Ellos van Reservando El equipamiento Con qué información Solicitada Al usuario final Para que El equipo Reservado Sea El El Talle exacto Que necesita la persona Después por supuesto Que antes del primer día De servicio Las personas Llegan al rental Se puede medir El equipamiento Y obviamente Hacer el cambio Necesario En base a la disponibilidad Que tenga ese rental Para poder responder Al cambio La verdad que Felicitaciones Me alegro Que hayan lanzado Algo Aunque sea en pandemia Con todo lo que esto implica Y que Siguieron adelante Y que ya crecieron En personas Viendo otros lugares De la región Y por otro lado Obviamente En usuarios Así que Simplemente Felicitaciones Y espero pronto Ternos con novedades Acá con nosotros Así que Muchísimas gracias Liliana Por participar Muchas gracias Juan Por este espacio La verdad que Encantada De conversar Con vos Y bueno Quedamos a disposición Obviamente Para todas Las aventuras tuyas Y de la audiencia Que ahora nos Están escuchando Para el que se quiera acercar Obviamente Encantados Vamos Vamos a caer Ahí con los amigos De Go Team Pilar Ahí en patota Así que Ya tengo Seguramente Tincho Los copios Los celos Así que Ya estamos en contacto Muchísimas gracias Y bueno Y seguimos adelante Muchas gracias Gracias Chao Chao Bueno Y ahora Qué buena la charla Qué buenas las experiencias Que sean emprendedores argentinos Y que estén Siendo adelante Y que estén yendo bien Así que es una gran alegría Pido para presentar A otro amigo argentino Pero desde el Paraguay Que pido la placa Como corresponde De pibes internacionales Así que lo presentamos Como se ve La realidad pyme En Latinoamérica De la mano de expertos De cada país Le voy a presentar Con mucho gusto A Marcelo Benesteyn Que es socio De Mix Media Y el tema Es la actualidad Del mundo De los negocios En Paraguay Donde pasaron cosas Seguramente Y siempre pasan cosas Muy buenas tardes A vos A toda la audiencia Placer Como siempre Compartir Muchísimas gracias Necesito hacer una pregunta Necesito hacer una pregunta Porque se viralizó Un video Se viralizó Un video De Paraguay Que decían Que querían hacer Una ley Para legalizar El robo No sé si es un Es un fake Pero salió en Clarín Y salió por todos lados Después yo Yo pensé que era un fake Y después puse Por la duda Legalización del robo Y veo que estaba En Clarín En La Nación Estaban varios portales O todos se comieron El sapo del fake O es verdad La verdad Honestamente No leí Nada de eso Hay un video Terrible La verdad Que no No lo he leído Gracias a Dios Tengo tanto trabajo Que no tengo En el humo Pero Pero todo puede ser Porque estamos en Paraguay Así que No te hagas ningún problema Tanto puede ser Que la semana pasada Esto es trágico Puede ser tragicómico Pero es trágico Realmente En la IPS Que es el servicio El Instituto de Previsión Social Donde aportan Todos los trabajadores Funciona pésimo Operaron a un señor Que tenían que amputarle La pierna Y le amputaron La pierna equivocada Y la Y la justificación Del médico Es que hubo Un problema De comunicación Así que Todos estamos En Paraguay Es la tierra Del todo Puede suceder Muy triste Ahí te Estoy enviando Por whatsapp El video Para que vos lo veas Y eso Ahí tenemos Y después Me das tu comentario Ahí Mandame whatsapp Con tu comentario Porque yo no lo puedo creer Muchísimas 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 Gracias Están pasando cosas Una de las cosas Que están pasando Es que se está llevando Adelante La Expo De Mariano Roque Alonso Mariano Roque Alonso Es una localidad Del Del Gran Asunción Y la Expo Es Como Parangonarte Hacerte un parangón Parangonarte Perdón Me inventé una palabra El parangón sería Como la expo rural Que se hace todos los años En julio en la Argentina Es exactamente la misma Una gran feria De 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 agronegocios Que obviamente Ya se extendió También al Al rubro Industrial Y en estos momentos Este Que estaba por comenzar La rueda de negocios Este Obviamente Como en todas las expo rurales Tenés Este Remates Tenés Exposiciones De animales Pero también Hay una rueda de negocios Y Tengo entendido Por la cantidad de amigos De amigos Que me llamaron Y me dijeron Estoy en Paraguay Para la expo Rueda de negocios Que hay muchos argentinos Tratando de ver Qué hacer En este país Es terrible No hay mucho por hacer En el nuestro No, no, no Es terrible Es terrible Mucha gente Que Si quiere ir Realmente Es una pena Pero bueno Están mirando Todos horizontes En lugar de estar Concentrado En general En Argentina Estaba viendo Cómo salir corriendo De Argentina Es totalmente Lamentable Pero es una realidad No hay que tapar El sol con el dedo No se puede Es triste Pero es así Yo estoy trabajando Bueno Vos sabés que en Nextmedia Nos dedicamos a la comunicación Y estoy trabajando En el lanzamiento Estoy No Estamos trabajando En el lanzamiento De una empresa Brasilera La más grande Del mundo De depilación Láser Tiene 800 tiendas En Brasil Cotiza en la bolsa Invirtió 250 mil dólares Para abrir su primer local Dentro de Dentro de un par de semanas Y sabés Quién es una de las socias De esa empresa No Te canto una canción Te va a llevar a No te digo adolescencia Sino infancia Porque vos sos más joven Que yo Yusha Yusha Sí señor Eh Viste Me hizo falta Pero ahora cantame Igual Te quiero escuchar Hilari Hilari Sí Yo sabía Cada vez que canto esa Me acuerdo Es la hora Es la hora Es la hora De ganar Claro Le vamos a decir A Ticho Estefano Que prepare Para ahora estos días Algunos minutos Para que nos cantes Un par de temas Ya que cantás también Sí Claro Si querés Me he visto de Paquita También Epa Yo no dije Paquita Podía ser Paquito Pero vos si querés ser Paquita Acá no discriminamos nada Está todo bien Y ustedes están En un país inclusive Así que Totalmente Qué grande Estamos trabajando Vos sabés que Realmente una apuesta fuerte Y el público Paraguayo Está respondiendo Con muchísima Expectativa Y hay Realmente Es como una cabecera De playa Para un aluvión También Es la hora Es la hora No lo digas No digas No digas Acá se consigue Todo Mirá que Consigue cualquier cosa Este muchacho Mirá que Este Ticho Estefano es terrible Y si Dios Te hace un photoshop Y te mete tu cara Y vas a aparecer De Paquita Así que no jodas Algo de Tengo que decirle De ese pido Es muy eficiente Bueno Y vos sabés que La semana pasada Estuvimos en el cóctel De bienvenida Al embajador De Brasil Que llegó al país Hace poquito Y seguramente No tendrá Tampoco mucho tiempo De estadía En nuestro país Dependerá Del resultado De las elecciones Pero Las expectativas Que hay De negocios Entre Brasil Y Paraguay Son increíbles Hay mucho Vos sabés que Paraguay Es Medio en broma Medio en serio La otra vez Se le escapó Al ministro de economía De Brasil Que Paraguay Era una provincia Rica del Brasil Digo Medio en broma Medio en serio Porque aquí Hay muchísimo Muchísimo Brasilero Haciendo negocios De todo tipo Legales Ilegales Industriales Agroganaderos De lo que se te ocurra Y la expectativa Es Que va a venir Otra oleada De negocios Y por eso Este año En octubre Vuelve La expo Paraguay Brasil Una exposición Ya Lleva 12 ediciones Pero parece Que este año Va a superar Pero por mucho Las ediciones Anteriores De la demanda Que hay De empresarios Brasileros Tratando de Poner un pie En Paraguay La maquila Que es una de las Industrias más fuertes Que tiene el Paraguay Claramente Está dominada Por empresas Brasileras Maquilando En nuestro territorio El mercado Principal Mercado De destino De las exportaciones De la maquila Van para Brasil ¿Qué otra cosa Te voy a contar? Te quería contar Que tenemos Bloomberg sacó Un listado De los 50 Empresarios Más influyentes De Latinoamérica Que esta vez No funcionó Como un ranking De dinero De poder Sino que Se tomaron Otros parámetros Más que nada Según Dice Bloomberg Textualmente Se puso el énfasis En las actividades Que estos empresarios Hicieron Para contener Y enfrentar Los efectos De la pandemia Dentro Yo dije 50 son los 500 Empresarios Más influyentes De Latinoamérica Son 500 Perdón Hay 7 Paraguay Uno Es Antonio Biersi O como lo conocemos Aquí AJ Biersi Tiene Más de 15 En las estaciones De servicio No, no, no Este tiene Más que nada Negocios en retail Fábrica de alimentos Y bebidas Tiene franquicias Las tabacaleras Había uno que tenía Tabacalera En las estaciones de servicio ¿No? Ya llegaremos Ya llegaremos Ah, viste Este Biersi le da empleo A cerca de 15.000 personas Y además del retail Obviamente Tiene cadenas Varias cadenas De supermercados Fábricas y distribuidoras De alimentos Y bebidas Es el dueño Del diario Última Hora Telefuturo Radio Monumental Tiene obviamente Negocios En real estate Tiene Este Industrias En Bolivia Y tiene la franquicia De Burger King Con una particularidad Compró Cerca de 80 Locales de Burger King En Estados Unidos O sea Imaginate Imaginate La que tiene Un paraguayo Comprando 80 locales O 70 y tantos De locales De Burger King En los Estados Unidos El otro empresario Que tiene Trabajó horas extras También Habrá trabajado horas extras Y pudo juntar plata Supongo 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 Que esa frente Tiene mucho sudor El Yendo a Vos querías Vos te querías Meter en el tema De los combustibles Hay otro De estos Siete empresarios Que tiene Cerca de 360 Estaciones de servicio Distribuidos Con su marca Copetrol Y con Petrobras Y compró La 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 operación De acción En Paraguay También Es la familia Zapag Blas Zapag Es el líder Del grupo Y ahora Están llevando Adelante La planta Una mega planta De pasta celulosa De pasta celulósica Con una inversión De 3.200 millones De dólares Y unos 40.000 Puestos de trabajo Directos E indirectos Y ya están En proceso De formación De proveedores Formación De personal Etcétera En este Estos 3.200 millones En conjunto Con el grupo Sueco Girindus Estamos Metidos También Este Ahora En el rubro Bancario El tercer Empresario Más influyente Es Carlos Espínola Que es el presidente Del Banco Continental Es el único Paraguayo Del sector De bancos Que está En este listado La verdad Que el Banco Continental Es uno de los más fuertes En cuanto a créditos Según Bloomberg Dice que los créditos Durante la pandemia Este Alcanzaron los 2.094 Millones de dólares Y En ese mismo año En el 2020 Año de la pandemia El banco Colocó bonos En la bolsa De Nueva York Por 300 millones De dólares Además del Banco Continental Es dueño De una aseguradora De una procesadora De bancos Y de una casa De bolsas Tenemos un Brasilero Entre los paraguayos Más influyentes Misterios Misterios De De la naturaleza Un Brasilero Entre los paraguayos Más influyentes Se trata De Jair de Lima Que es el presidente Y fundador Del frigorífico Concepción Que es una empresa Que ya lleva Aproximadamente Unos 15 años En el país Y es una de las Este Empresas Este Cárnicas Más fuertes Que tiene El Paraguay Las acciones Cotizan la bolsa De valores De Asunción Y De un año A otro Comparado El año De la pandemia El 2020 Con el 2019 El crecimiento De las acciones Fue del 181% También En el sector Frigorífico Encontramos Una mujer Que creo Que es de origen Belga Pero hace Añares Que vive En Asunción Se llama Maris Llorens Fue fundadora En el año 2000 Del frigorífico Frigomerc Y lo ejerció Hasta el 2012 Cuando se lo vendió Al grupo Minerva Ahora Desde entonces Se dedica A su hobby Que es Ser directora Del jardín Del jardín Botánico Y del zoológico De Asunción Pero Pero En el 2020 Se asoció Con el ex Presidente Cartes Para construir Un frigorífico De carne Porcina Con una inversión De 60 millones De dólares Y ahora si Hablamos de Cartes Ah Justo te iba a preguntar Porque Cartes También tenía Ya habíamos hablado Hace un par de veces Que Cartes También tenía Fuerte Cantidad De negocios Si Cartes Fuerte cantidad De negocios Te diría Que tiene Fuerte cantidad Del país Si el país Fuera una pizza Sería mitad Muzarela Mitad Cartes Más o menos En Bloomberg La ponen A su hermana Porque Cartes Claramente Está El nombre De su hermana Al frente De muchas De sus empresas Pero Tiene negocios Obviamente Su principal Fuente de negocios Es el tabaco Tiene Tabeza Y Palermo Dos fábricas Muy fuertes De cigarrillos Que Abastecen Todo el mercado Interno Y exportan Casi el total De su producción Pero además Tiene Agronegocios Tiene inmobiliarias Es dueño Del multimedia La nación De la cadena De farmacia Farmacenter Tiene cerca De 160 Locales En todo el país Acaba de Cerrar un acuerdo Hace un año Un poquito más de un año Con el grupo Chileno Enex Y está llenando De estaciones De servicio Las esquinas Más emblemáticas De la ciudad Cadenas De empanadas Fábrica De pañales Fábrica De caramelo Fábrica De cerveza Lo que se te ocurra Cartes Cartes Vierce Y algún otro apellido Que no está En esta lista De los siete Empresarios Más influyentes Te diría Que son Los nombres Que manejan Las cuerdas De los títeres Del país Cuanto poder Concentrado De tan poca gente Mira cuando yo Yo empecé a venir A Paraguay Hace unos 30 años Más o menos Me instalé Hace 10 Y siempre me pareció Que hay una Analogía Obviamente Con sus diferencias Culturales Y sociales Y económicas Y todo Pero hay mucha analogía Con las provincias Caudillistas De la Argentina Cuando vine acá Decía esto No sé Un Catamarca Un La Rioja Este Feudos Donde La única forma Más segura De poder progresar Es tener el teléfono De quien corresponde Y Salta Y Todo eso Todo lo mismo Sí Así que Replica el modelo Con las particularidades Propias del país La cultura La idiosincrasia Todo Pero Básicamente Repite Ese modelo Desde mi concepción Que claro está Es subjetiva Y puede estar sujeta A un montón De errores Pero Esta es mi visión Claro La verdad que Buenísimo Marcelo El tema De Que vos decías Esta empresa De Brasil Que te lleva Tanto Trabajo ¿No? O sea ¿Cómo Está viendo Lo están lanzando Solamente para Paraguay O con el grupo Están haciendo Para varios países Al mismo tiempo? La empresa Tiene cerca De 800 locales De los cuales 700 y tantos Están en Brasil Pero tienen En la Argentina Tienen en Chile Tienen en Colombia Y este ahora Su primera Su primera pata En Paraguay Dentro de un plan De expansión Nunca llegan Para Nunca ponen un pie En un país Para un solo local No, no Yo digo La campaña Que le estás haciendo No, no La campaña Es solo para Paraguay Sí, sí, sí Los otros países Ya están Funcionando Achando solito Así que Nos vengas a visitarte Te regalo Una depilación De base de barba Qué grande Muchísimas gracias Marcelo Como siempre Un gusto tenerte Y bueno Ya sabes que Es tu espacio Cuando quieras Traer un invitado Todos los conjuntos Así lo Exprimimos Como decimos Con otros emprendedores Que fue un lujo Tenerlo también En el cambio de Paraguay Así que bueno Te mando un gran abrazo Y gracias por participar Y estar con nosotros Desde Paraguay Siempre Gracias a ustedes Un abrazo Para toda la audiencia Y feliz semana Igualmente Mirá el videíto Después mandame un whatsapp A ver qué opinás A ver si lo encontrás Bueno Muchas gracias Marcelo Fue un lujo Como siempre Marcelo Ver este El socio de energía De Paraguay Que siempre Nos va dando La actualidad De los negocios Con tanta claridad Y tanta info En tiempos tan concentrados Así que feliz De tener que nos acompañe Vamos al corte Y después volvemos Con todo Generales Te veo Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Pensás en tu salud Y la de tu familia Pensa en MGN Salud MGN Salud Es una empresa De medicina privada Que te brinda Los mejores profesionales En todas las especialidades médicas Con centros Y laboratorios De primer nivel Envía un whatsapp Al 11 40 46 27 27 Y asesorate con un ejecutivo Ahora En MGN Salud Podés aprovechar tus aportes Envíanos durante las 24 horas Un whatsapp Al 11 40 46 27 27 Recordá MGN Salud Siempre cerca Superintendencia de Servicios de Salud www.sssalud.gov.ar 0800 222 72583 Renemp Número 11 79 24 Millones de ladrillos Se transforman en viviendas Toneladas de hormigón Se transforman en mejores rutas Miles de cañerías Se transforman en agua potable Cientos de máquinas Se transforman en obras Que mejoran nuestros ríos Renace la provincia Con obras que transforman Gobierno de la provincia De Buenos Aires El monóxido de carbono Es altamente tóxico Para prevenir intoxicaciones Coloca en tu casa Rejillas de ventilación Hacer revisar los artefactos Por un gasista matriculado Una vez al año Y chequea que la llama de gas Sea azul Ante cualquier síntoma Como debilidad Sueño Náuseas Vómitos Dolor de pecho Y aceleración del pulso Llama inmediatamente Al sistema de salud De tu localidad Para más información Entra en Enargas.gov.ar Este invierno Cuidemos la salud También dentro de casa Argentina Presidencia Informate en Ecomedios.com Seguinos en Instagram Arroba Ecomedios Arroba Ecomedios Arroba Ecomedios Arroba Ecomedios Arroba Ecomedios Arroba Ecomedios Arroba Eugenio Arroba E Douro Gracias por ver el video 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 de corrupción Exacto ¿No? Negocios ¿No se va a seguir creciendo Poder judicial? Estados financieros de distintos organismos Obvio, no se va a seguir Y no se va a seguir Y no se va a seguir... 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 Algo así... Algo así... La SAS... Va... Tiene en realidad... Porque sigue siendo un tipo societario Y sigue estando en la ley... Tiene lo que se llama libro digital Y los libros digitales están Sobre tecnología blockchain Que justamente lo que implica Es que después no lo podés alterar, ¿no? Hoy en día, bueno... La situación de la SAS en capital Si todas las que tengan domicilio en capital Por un tema de IGJ No están en su mejor momento Pero, digamos, la ley sigue existiendo Y el tipo societario por ahora sigue Más allá de las dificultades que tiene Pero sí, evidentemente en capital, digamos O sea, en capital federal La política de alguna forma Va en contra de esta transparencia Que se está adoptando en Brasil Y se busca volver y mantener El soporte papel En todo lo que se pueda Así que, bueno, digamos Ahí tenemos un vuelo en contrapunto Gracias, Juan, por traerlo Que, bueno, que quizás acá no estamos En la misma sintonía Dentro de la Ciudad de Buenos Aires Perfecto Bueno, Diego, la verdad Un gusto tenerte nuevamente acá En el programa Y espero que sigamos así Y con buenas noticias como hoy Te agradezco muchísimo, como siempre Un lujo, ¿eh? Siempre aprendemos Ah, no es lo posible Yo la próxima prometo con cámara Y más presentable Hoy estuve con un contratiempo A último minuto No pasa nada Te agradezco muchísimo Estar igual, como siempre Dale, un abrazo Ahora vamos con todo Ya lo que pedimos De Diego Núñez De Diego Núñez Y Asociados Que la verdad es siempre Tan amable De traernos Lo último Y lo que más aliento Y ahora pido la placa De consejos de expertos Así que presentamos A nuestros próximos expertos En la columna de ventas Ahí, ahí A veces colgó Perdón La tecnología medio-medio La placa de consejos de expertos Así que presento A Guillermo Marijas, por favor Bueno, bueno, bueno Parece que A ver Lo prestamos sin placa Seguimos derecho sin placa Porque no arranca No podemos desechar Ya teníamos con el consejo De expertos De nuestro abogado Ahora vamos directamente Con Guillermo Marijas A quien agradezco Que esté con nosotros Director de consultoría De grupos generadores Por un tema muy Pero muy bueno Cinco tips De las ventas B2B O sea, empresas Que le venden a empresas Así que bueno Vamos con todo ¿Cómo va Guillermo? ¿Qué tal Juan? Muy buenas noches Para todos Para vos Para la audiencia Sí Me pareció que era interesante Poder traer este tema ¿No? Yo sé que la mayoría Cuando piensa en ventas Está hablando De lo que a uno le toca Todos los días De las ventas Al consumidor final La que nos pasa En el supermercado En la tienda En la venta online Sí Y me pareció Que el tema De las ventas B2B O de negocio A negocio Tiene algunos Algunos perfiles O algunos tips Que me parecen Muy importantes Para poder Plasmarlo O por lo menos Discutirlo Buscando Buscando Manera de estructurar El pensamiento Y tratando De hacerlo Sencillo Lo difícil Me pareció interesante Hablar de por lo menos Cinco puntos Seguramente Hay muchísimos más Pero elegí cinco puntos Que caracterizan Este tipo De ventas Una es Que quien está Del otro lado El cliente Nosotros supongamos En función De ventas Percibe Un cierto O alto Riesgo En la toma De decisiones O sea La venta B2B Tiene del lado Del comprador Un alto riesgo En el tema De exposición Porque generalmente Son compras O contrataciones A mediano A largo plazo Que implica Un involucramiento Muy importante De la organización O porque Voy a estar Haciendo un proyecto Nuevo Supongamos Una empresa B2B Industrial De proyectos De ingeniería Pensemos En software También Podría llegar a ser Implica Un alto nivel De riesgo Entonces Ese riesgo Percibido El comprador Lo tiene A diferencia De los B2C Que son Transacciones Más cotidianas Y el nivel De riesgo Que podemos Llegar a tener Está mucho Más acotado Entonces Como tenemos Del otro lado Compradores O personas Que toman La decisión En negocios B2B Y sobre todo Si sos B2B Como gran la mayoría Son todos consultivos Bueno Hay Un punto De riesgo Bastante alto Percibido De parte Del comprador Y eso Lo caracteriza Claramente Por 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 El resto De las compras El segundo Es el rol Del vendedor Un tema Que venimos Charlando Hace varios Programas A diferencia A diferencia Del B2C Donde el vendedor Está al margen De la transacción Importante Donde el producto Tiene un alto Nivel de participación En la toma De decisión De las De las ventas B2C Inclusive En algunos En algunos Procesos El vendedor Es virtual No Pensemos En cualquiera De las Plataformas De marketplace Y el vendedor Es un vendedor Virtual Donde no hay Ninguna transacción Humana En B2B Es totalmente Lo opuesto El rol Del vendedor Es protagonista Al punto Que en las Ventas B2B El vendedor Puede ser El gran Diferencial De la venta Sobre servicios Corporativos De iguales Características ¿Por qué? Porque el vendedor Aporta El apalancamiento Que el producto A per se No tiene Que es la generación De confianza Entonces Un buen Vendedor De ventas Consultivas De negocios Corporativos No solamente Es protagonista Puede llegar A ser el diferencial Tema que lo dejo Ahí Juan Pero me parece Sería interesante Hablar sobre El perfil De los recursos Humanos En relación A los diferentes Mercados En algún Otro programa El involucramiento De venta técnica Con ese recurso Humano Que a veces Necesitan Alguien técnico Que apoya Al vendedor Está bueno Vamos a hacer Un mix De esos temas Para pensarlo En este tips Que estamos hablando De negocios B2B El rol De vendedor Consultivo No solamente Es protagonista Sino que además Puede ser Que en un proceso De venta Esté en la figura Además de un recurso Humano Como un comercial Como decías vos Un presale O lo que algunas Empresas dicen Un soporte técnico Comercial En algunas Empresas Luego está Toda la estructura De implementación De esa solución Por lo cual El tema Del rol Del vendedor En ventas consultivas Pasa a ser Bastante importante El tercer punto Es El tema De los tiempos Hablamos En procesos Anteriores En charlas Anteriores Sobre el ciclo De la venta Los procesos De venta En líneas Generales La venta Consultiva Corporativa Es De lapsos Muchos Más amplios Que la venta Habitucida Podemos estar Hablando De meses Semestres O años Para poder Cumplir Ese seguimiento Eso lo hace Una venta Muy particular Porque requiere De una empresa Con la capacidad De seguimiento De esas necesidades El desarrollo De pruebas De testeos De anteproyectos En alguno caso Análisis De magnitud Económica Magnitud De impacto Entonces Esta venta Tiene un ciclo Mucho más Extenso Donde Todas las variables Comerciales Como puede ser El perfil Del vendedor Los indicadores De gestión Los documentos Intermedios Para poder llegar A un cierre Comercial Hay que sostenerlo Durante todo este tiempo Pensemos En una venta B2C Que se puede llegar A resolver En minutos O en horas Contra una venta Que demora 6-7 meses En la toma De decisión La cual puede ser Inclusive De una toma De decisión Negativa 4-4 El cuarto punto Me parece que es interesante Es que en este tipo De ventas Se busca Muy fuertemente La efectividad O sea Las tasas De conversión De poder lograr Esa mejor Efectividad En el proceso Comercial Tiene un foco Mucho más destacado Que en la venta B2C La venta B2C Tiene generalmente Grandes masas Críticas De consulta Gran tráfico De oportunidades De prospectos De clientes Interesados A su vez Los clientes Cooperativos Son más escasos La oportunidad De generar ofertas O generar oportunidades También son escasas Entonces La asertividad Del proceso Comercial Del armado De oferta De ese comercial Que debe sostener La relación Es mucho más destacado En este tipo De negocios Porque no abundan Estas oportunidades Entonces La necesidad De la efectividad Pasa a tener Un protagonismo Mucho más importante Que la eficacia En este punto La efectividad Es necesaria Porque la cantidad De oportunidades Así lo requiere Punto número 5 Y último Después podríamos Mencionar Algunos otros más Pero generalmente Este tipo De negocios Difícilmente Sean Aislados Cuando uno Plantea Un negocio Corporativo O una contratación Sea por un proyecto Sea por un proyecto O para ser Un proveedor En forma permanente Rara vez Está desconectado Entonces El quinto punto Lo llamaría Conectividad Porque la mayoría De las veces La necesidad Que esta venta Consultiva Corporativa Va a solucionar Está en interrelación Con otras necesidades Por ejemplo Si vendo software Con la Interconexión Con el puente De conexión Con otros sistemas O con otros O con otros Procesos tecnológicos Si yo vendo Logística Estoy íntimamente Relacionado Con ventas Con costeo Con comercio Exterior Este punto De la conectividad Es que lo hace Extremadamente Compleja A la venta B2B Porque ya no es Solamente Como mi empresa O personalmente Como servidor De un proveedor De un servicio Le puedo dar Ese beneficio A esa organización Sino como Mi servicio Con la necesidad Que voy a atacar Se interconecta Con todas las otras Necesidades Esto lo genera Muy complejo No solamente A la hora De definir la oferta Definir el alcance Sino que Influye sobre Todos los puntos Anteriores Repasemos Juan La tasa de riesgo Que está tomando El decisor El comprador Cuando hay conectividad Se aumenta El rol del vendedor Se potencia Porque la capacidad De entendimiento De ese vendedor En relación A toda la complejidad Sin duda Lo cambia Por otro lado Los tiempos Automáticamente A mayor complejidad Mayor tiempos En el proceso Comercial Y obviamente Si mi servicio Mi producto Tiene que estar En relación De conectividad Con otros Puede ser Que mi efectividad Corra riesgo Realmente La venta B2B Es una venta Especial Algunos dicen Que es una venta Para vendedores De raza Yo digo Yo digo que es una venta Para Para personas Con mucho Con mucho orden Con mucho procedimiento Ah Eso iba a decir Sabes que te quería Te quería Como 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 coronario El moño Digamos A tu excelente Es decir Es una venta Para correr Bajo proceso Seguro Si o si Es extremadamente Arriesgado Encarar Encarar un proceso Comercial De estas características Sin un proceso Sin un orden Sin una metodología Porque todos los puntos Así lo requieren Te podría mencionar Dos o tres puntos Que lo hacen diferente Por ejemplo Si querés Vamos a agregar Un sexto punto Hablemos de la formalidad El cierre de venta El armado De la propuesta De este tipo De negocios Requiere de una formalidad Que el B2C No lo requiere Formatos de contrato Contratos Donde yo tengo Compromisos De prestación De servicios Estándares de calidad Por escrito Contractuales Tasa de riesgo Contratación de seguros Ante un riesgo Contingente Digamos La formalidad Es realmente algo Que es Es una característica Y si querés Hablemos de Una más Generalmente Los montos De contratación Son de montos Mucho más importantes No quería hacer Más de cinco Para que no Pierda lo didáctico Pero Si vemos de monto Complejidad Cómo se involucra Un punto más Juan La cantidad De interlocutores En función De la complejidad De la toma De decisión Claro Bueno Sí Por eso interviene La matriz Un día podemos hablar De la matriz De decisión De compra De compra Con Obviamente El decisor El promotor El usuario Empezar a incorporar Para que la gente Vaya entendiendo Cómo hago una matriz Antes de Cómo le enseño A mi vendedor A mi comercial Que mida La importancia De interlocutores Con el que se está reuniendo Muchas veces Genera reunión Por generar una reunión Y realmente Pierde la bala de plata De que le abrieron La puerta a la compañía Por no entrevistarse Con la persona adecuada Bueno Entonces una matriz De decisión de compra También está bueno Que la charlemos Como tema Para ir agregando Y que la gente Vaya aprendiendo Gracias a todos Los tips Que nos vas dando Y recomiendo hacer Gracias a vos Juan Simplemente era Recordar un poco Que no todas las ventas Son iguales Y en venta consultiva Estos cinco tips Riesgo percibido Rol del vendedor Clave Ese punto Tiempos Efectividad Y complejidad Cinco tips Para las ventas consultivas Sin duda Marca el ritmo De ese tipo De comercialización Qué grande Bueno Nos vamos a la tanda Con todo Y nos quedamos pensando En los consejos De Guillermo Alistas Director de consultoría De grupos generadores Muchísimas gracias Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos La posada Morado Ventos Temvera En Pipa La mejor playa Del nordeste De Brasil Única por su bahía Con delfines 12 exclusivos departamentos Estilo bungalows Totalmente equipados Sobre una pequeña colina Con suave brisa constante En un predio De 5000 metros cuadrados Antes o después De la playa Descansa escuchando El canto de las aves En nuestras tres piscinas circulares Puedes venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina www.moradadosventos.com Morada Dos Ventos Pipa El primer lugar cuando decidas viajar Informate en ecomedios.com Seguinos en tiktok Arroba Ecomedios 1220 De la mano de los mejores Experiencias Aciertos Y desaciertos De los empresarios Número uno De nuestro país Seguimos ahora con nuestra segunda nota del día Un invitado Otro lujo que nos damos Era Facundo Rosa Es el CEO de Simplex Que es Derecho de Bolsillo Un ex estudiante de Derecho De la Universidad de Buenos Aires Que descorre de la carrera Al enfrentarse la contradicción Entre lo que aprendía en la clase Y la realidad que vive en la carrera Esos casos que están buenísimos Así que ahora Que nos puede ver Facundo Muy buenas tardes Buenas tardes Juan ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Va? Buenas noches casi ya Sí, sí, es verdad Acá sí Yo Tengo una ventana mirada Y todo oscuro Y digo Sí, digo Buenas tardes Buenas noches Me veo raro Pero bueno 19 de 30 Ya está Casi Casi me habrá de comer Qué bueno Como Como Esta idea De lo que es Derecho Me gustó el término Así Del concepto Derecho de bolsillo Está El Derecho Pocket Está muy bueno Y felicitaciones Por ese concepto Que es muy fácil De entender Y de innovar Así que bueno Contanos Cómo nace Cómo es esto De la realidad De la Facu Y lo que te encontrabas En la calle Que así arrancamos Por ver Y después Vemos cómo se desarrolla Dale Tranqui Bueno Primero que nada Gracias A mí también me gusta Mucho ese concepto De hecho Va a ser el nombre Original de la aplicación Era Derechos de bolsillo Pero viste Que se hace largo Y en general Las aplicaciones Son más de tener Un nombre solo O sea Hasta Facebook Que son dos palabras Es una sola Instagram Twitter Entonces Tenía que entrar Como más movimiento Y bueno Y quedó Quedó Simplex Que también está bueno Porque viene de Simplex Lex Que sería latín Para ley simple Pero viste Como Lex se repite Por eso la ponemos Como con mayúscula Viste Para acentuarla ahí Y bueno Y Derechos de bolsillo Podés decir Que es el eslogan A mí me gusta decir Más que es el lema Porque es un poco Como lo que representa La idea sí O sea En realidad Yo la había tenido En el secundario Cuando era bastante Más chico Pero en ese momento Y encima en ese momento Yendo a A Ord Que es un secundario Excelente Que fomenta un montón El emprendedurismo Y el trabajo en equipo Y te da todas las herramientas Para hacerlo Me nutrí un montón de cosas Pero no La verdad No leí tanta bola Porque estaba ocupado Teniendo 16, 17 años Que me parece muy bien Y lo más sano también Pero después Cuando de más grande Uno se empieza a enfrentar A la realidad Del trabajo Y a la realidad Del estudio Y bueno Justo yo había elegido Esta carrera Que toda la vida Me habían dicho Y yo también creía Que era lo mejor Para mí Y si bien aprendí Un montón de cosas Y no me arrepiento Para nada De haber ido Porque fue parte fundamental De mi camino Estoy agradecido De haberla dejado Porque no era para mí Y bueno Y ahí en ese momento Empezó también la idea De que la idea Se convirtiera En un proyecto Y fue bueno Sigue siendo un camino Muy largo Porque esto no termina Nunca en realidad Pero No, no termina nunca Pero bueno Va tomando forma Ya te digo Hace Ahora en agosto El 7 de agosto El cumple de mi viejo Se cumple en dos años Que la sacamos Por primera vez A los stores Y si bien en ese momento No la conocía nadie Para mí ya el hecho De entrar al App Store Donde yo me había bajado Todas las aplicaciones De toda mi vida Y de repente Poder bajarme la mía Para mí fue como Ver un parto también ¿No? Ahora Nació Aunque sea un MVP Pero nació el hijo Esto voy a decir Che, ya está Ya está al aire Ya nació Me la bajé O sea, nació mi hijo Ahora después Bueno, va a ir creciendo Pero Ya para mí es eso El MVP funcionando Es lo más inteligente Que puedo ver Por eso Me encanta que haces eso Porque lo pienso Exactamente igual Y aparte Es muy linda la metáfora Porque claro Todos te felicitan Por tu hijo Cuando tu hijo Se hace adulto Y la rompe Y le va bien en algo Pero vos pensás Yo lo vi en la panza Y le hice las ecografías Yo lo vi aprendiendo A caminar Y tropezarse Y que le salga todo mal Y decir Uf, no sé qué va a hacer De este pibe Ojalá le vaya bien Y nada Si le seguís dando Todo esto siendo La metáfora del niño Pero el proyecto Un poco es eso Si le seguís dando Amor Y bueno Disciplina Más a vos que a él Más a vos mismo Para ordenarte Las cosas van avanzando Y ahora se va dando Siguiendo con la metáfora Yo siento que Simplex Ahora ponele Tiene más o menos Mi edad Tiene 20 años Estaba poco empezándole A irle bien Pero todavía No terminó De ser un adulto Totalmente ¿No? Sí, Facu Yo voy a cumplir 51 en noviembre Y para seguir Con la metáfora El manual de padre El manual de padre No viene en blanco O sea Tiene que ir haciendo Así que Vos que sos el padre De la criatura También vamos aprendiendo Sí, tendrá tu edad Pero el niño Nació Y papá O los papás En este caso Con Manuel y Francisco Creo que son tus socios ¿No? Sí Decir Tenemos que ir aprendiendo Y escribiendo esta historia Y ver qué va pasando La prueba y error La estacionalidad Las cosas a las cuales Nos enfrentamos Totalmente Totalmente Y es más de otra cosa Vos me hablaste De la MVP Y me encanta ese término Porque es un término Bueno, yo lo vi Cuando me leí The Lean Startup Es un librazo Súper elemental Para todo esto Que podés no leerlo Y capaz te va bien igual Pero si lo leés Te juro que todo es más fácil Todo tipo Cobra un sentido Más entendible Y yo me peleé Con el concepto Y el concepto de MVP Y la parte más importante Para mí es la de Minimum Tipo el mínimo posible Y yo la verdad Que a Simplex La deberíamos haber Puesto en los stores Varias etapas antes Aún con menos funcionalidades Aún con más errores Incluso Porque hoy día Ya estoy aprendiendo Que todo se corrige Se soluciona Se arregla Se mejora Y mientras uno Antes la expone Antes empieza a mejorarla Entonces La verdad Hoy día La hubiera hecho Menos O sea Cuando la sacamos No era necesariamente Un MVP La verdad Porque no era un mínimo Podría tener Tenido menos La verdad Pero bueno Con el diario El lunes Es más fácil ¿No? Sí Ya está Ya nació Eso es lo importante Hay que ir para adelante Y entonces Entonces cuando Ustedes Dijeron Bueno Ya nació Ya la lanzamos Pero ¿Qué fue lo que te hizo tomar esa decisión? ¿Qué te encontraste en la carrera? Que vos decías Este enfrentamiento Con la calle Con la vida real Que te hizo esa discotomía ¿No? Que bueno ¿Qué hago? Y te lanzaste como emprendedor Y yo hago una realidad Mirá Me la había Me la acuerdo perfecto Realmente Porque Un amigo mío Era paseador de perros En esa época Va No se iba a pasear a muchos perros Le estaba paseando el perro Al jefe de otro amigo Y él lo estaba paseando Y este perro Era un Es el No Walter Lier No Creo que sí El que tiene la cara Viste Medio alargada Tiene cara de mal Lo llamamos los perros Pero ese perro Tipo Te mira mal Después capaz son un amor Pero bueno Ese perro Lo llevó a pasear Y terminó mordiendo A un nene Chiquito Tengo una secuencia El perro haciendo palanca No lo podían abrir Tratar de pegarle al perro Una situación horrible Que termina finalmente Con la policía Llevándose a mi amigo Detenido Con el perro Y él pasa el resto del día Encima era un sábado O sea la peor Un sábado a la tarde Y a la noche Lo alargan como a las 2 de la madrugada Con el perro encerrado En una celda Pasando frío Y lo que nunca dejé de darme cuenta Es que él tuvo su celular a mano Todo este tiempo Incluso dentro de la celda O sea Y tenía acceso a internet Él hablaba con nosotros Podía tranquilamente agarrar Y buscar alguna herramienta legal Como para salir a mano Para salir a flote Tenerlo teniendo la mano Y la verdad Parece que No lo encontraba Encima le es un pibe Bueno Si algún día esto Lo está viendo ahora Tommy Un saludo Él supía muy proactivo Que él si tiene la herramienta La mano la va a usar Pero parece que realmente no la tenía Y una semana después Estaba en clase Código civil y comercial Y nos estaban explicando La relación que tienen La responsabilidad legal Que tienen los objetos En relación con las personas Porque claro Si hay un aire acondicionado Y se le cae en la cabeza Un tipo y lo mata No le No podés demandar al aire acondicionado ¿Quién es responsable ahí? Ok La persona Ok Pero si el que está viviendo En el departamento No es el dueño Es el que lo alquila ¿Él es responsable? No Porque hay un artículo Que dice que él no es el dueño Él es lo que se dice Como el cuidador del bien Y después había un artículo Que hablaba De que todo esto Aplicaba exactamente igual Con los animales Entonces mi amigo acá No era el dueño del perro Era el cuidador Era literalmente el paseador O sea, el inquilino del departamento Entonces Si a él no se le cayó el aire O sea, si a él Su perro no mordió a nadie Digamos ¿Por qué él fue sofre? Y le dije a las profesores Y la profesora me dijo Ah, bueno No, sí, tenés razón Tendría que No tendría que haber ido Fue la ley haciendo las cosas mal Ya sea por ignorancia propia O voluntaria Pero al fin y al cabo Las cosas se hicieron así Y bueno, viste Es como También en Argentina Yo estoy enamorado de mi país Pero también hay un montón de cosas Que te saca mucho las ganas de hacer Y ya llegué a un punto Que sentía que era ridículo Dedicar media década O más de mi vida A aprender unas reglas Que se rompían todos los días Y dije, bueno Capaz Podemos encontrar una alternativa Como obviamente Para no solucionarlo Porque es súper complejo el tema Pero sí Quizá poder salvaguardar Algunas situaciones legales Más cotidianas ¿No? Siempre lo digo Y lo trato de aclarar Que Simplex No viene a reemplazar A los abogados Los abogados son Irreemplazables No solo por ser profesionales Que se forman Sino porque tienen El factor humano Que ningún robot De tips Consejos útiles Y bueno Caer con un profesional Hasta para comparar Para la práxis Que está presente en todo No solamente en la medicina Entonces Como te puede pasar Con un contador Con un escribano Con un arquitecto Con un arquitecto Entonces me parece Que es una buena Una buena herramienta Como para Bueno Me tiró todas estas líneas Listo Bueno Dentro de esas líneas Cuando te toca Hablar con el abogado Ya sabes Por qué camines Y si te dice algo Que te da un 360 ¿Qué pasa tan diferente a todo? 100% 100% de acuerdo Juan Y aparte También hay veces Que O sea Le conviene incluso Al abogado Filtrarse en la consulta Porque La verdad No vale la pena Llamar a un abogado Para decirle Che ¿Cuál es el salario mínimo? No tengo idea Si me están pagando bien o mal Y te dicen Es tanto Ah Me están pagando bien Bueno Gracias Que tengas un buen día No tiene tanto sentido Tiene más sentido Que Es más Tiene más sentido Que entres a Google Y te fijes Y tengas una respuesta Rápida y sencilla Pero como no la hay Porque si la hubiera Si la hubiera encontrado No hubiéramos hecho simplex No hubiera parecido necesaria Pero para eso está la aplicación Para que entres Y veas El salario mínimo A partir del primero de junio Es de Creo que 45 mil y algo de pesos Que abajo te aparecen Las leyes tales Y las resoluciones tales En las que salieron Entonces Ahí ya Sabés Te están pagando menos que eso Ok Llamás al abogado Y le decís Mirá Esta es mi situación Por la ley que leí tal Me parece que me están pagando menos que esto ¿Cómo procedo? Y el abogado no solo tiene El conocimiento humano De cómo proceder Sino también Tiene la viveza humana De decir Ok Para Hagamos las cosas así Con calma El proceso es hacer esto Porque no es lo mismo Ir con un abogado Que te acompañe Y te cuide en el proceso Porque algo que pasa mucho En Argentina Es que una persona Va a reclamar Porque no le pagan el mínimo Y lo terminan echando Y termina derivando En otro quilombo Que es el juicio laboral Que puede tomar años Y la persona después No necesita O sea En ese tiempo Está sin laburo Y sin indemnización Y tiene que comer igual Entonces No es lo mismo El con un abogado Y tratar de llegar Una mediación Un acuerdo Es un poco Para eso Y después Si tenés otras situaciones Como Si puedo comer Entrar mi comida propia Y al cine Que la verdad No debería hacer falta A un abogado Con decir Tranquilo Que por la ley 24.240 Depensa al consumidor No me podés obligar A que solo pueda Comer a lo que me vendas vos Por lo que O prohibís Cualquier tipo de alimento Dentro del local O se puede meter Cualquier alimento al local No van a prohibir Ingresos a cualquier alimento Porque se funden Entonces Entrás lo tuyo Yo no abusaría Y metería Con un combo de McDonald's O una pizza Viste Súper olorosa Que ya como un poco moleste Pero la verdad No voy a dejar De meter Si tengo una golosina mía La verdad Que no No la voy a dejar Claro Obvio Obvio Y aparte Ustedes Tienen la posibilidad De recomendar Abogados también Por simplemente Todas las herramientas Como para saber Por qué línea ir Y también Una especie de Marketplace De abogados también Como que puedas elegir Uno laboral Uno penal Uno de las diferentes Programas del derecho Mirá Juan Me encanta Me encanta el concepto Porque la verdad Me gustó Marketplace de abogados La verdad es que Todavía en este momento No lo tenemos Lo único que ofrecemos En realidad Son las respuestas A los problemas Que ya están Y también Tenemos la posibilidad De que Cuando la gente No encuentra No encuentra Lo que está buscando Nos pueda mandar Una situación El problema Que está teniendo Y nosotros Lo tratamos De responder En general Acá hay tres posibilidades O sea O nos preguntan algo Que ya está en la aplicación Y le decimos Mirá Acá tenés el link Y lo encontrás Y ya está Y también lo interpretamos Como bueno Acá debe estar mal puesta Por palabras o algo Porque lo debería haber encontrado Si lo buscó Y es una buena enseñanza Pero ese contenido ya está Después hay una posibilidad Que nos piden algo Que no tengamos Y que por ejemplo Cuando nos llegó El si me podían despedir Estando embarazada Como nosotros en el equipo No nos podemos embarazar ninguno Nunca se nos había ocurrido Y cuando nos llegó Lo averiguamos Lo respondimos Y le pusimos Muchas gracias Por tu aporte Porque ahora no solo La situación está respondida Para vos Sino para todos los demás usuarios Que el día de mañana Tengan esta misma consulta Y la otra posibilidad Es que nos preguntan algo Que es súper específico Y súper complejo Y ahí no tenemos otra Que decirle Mirá Esto amerita un abogado Y ahí muchas veces Nos preguntan Ok Y hay algunos Que nos puedan recomendar Entonces cada vez aparece Más incluso Como una necesidad del usuario Esto de poder empezar A mandarlos con abogados Así que es algo que Cada vez la verdad Lo veo más cercano Colaborar con ellos Muy bueno Muy bueno Esto lo tenés todavía Claro No, no, no Eso Todavía no está Pero ya Está en análisis Es algo complementario Yo lo único A ver Por un lado Sería fundamental Porque la aplicación Todavía no está monetizando Esto me lo están preguntando Mucho últimamente Cómo la aplicación Va a monetizar No solo para generar Una ganancia Como todo proyecto Tiene que ser Sino para autosustentarse Esto hay que pagar Servidores, dominios Horas de desarrollo Programadores Pero más allá de eso Tiene necesidad De monetizarse Y la alternativa Más usada En general Que es la de AdSense La de poner publicidad No es aleatoria Está pensada En base a tus intereses Pero digo Estorba mucho La experiencia del usuario Dentro de la plataforma Tener que ir esquivando X y anuncios En cambio esto Por un lado Ni siquiera lo veo Como publicidad Lo veo como un servicio ¿Viste? Aporte De poder acompañar A la persona Hasta el final Del problema Pero justamente No puedo evitar Sentirme un poco Responsable De la persona Que estaría llevando Ese estudio Diciéndole Anda con esta gente A resolverlo Entonces Antes de colaborar Con ningún estudio Tendría que quedarme Muy tranquilo De que hay gente Como nosotros Que trabaja bien Que hace las cosas De buena fe Y que va a acompañar A la persona Hasta el final Sea el resultado Positivo O negativo Y bueno Y eso requiere Un proceso de conocerse ¿Viste? Pero no me cierro Para nada Ah, no, está Está buenísimo Y justamente Una de las preguntas Era cómo monetizaban Ya la dijiste Que está monetizado Y cuánta gente Tiene dada de alta O sea Usuarios Mirá Eso es interesante También porque Una vez Hace poco En una entrevista Me preguntaron Cuántas descargas Habíamos tenido Y yo le dije Que con el tiempo Había aprendido Que ese número Realmente No es tan importante Como la cantidad De usuarios activos Que tenés ¿Viste? Porque Qué sé yo Te pueden aparecer Que tu aplicación Se la bajaron Es como cuando Es un usuario De Instagram Y ves que tiene 25.000 usuarios Pero en la foto Se las likean Menos que a vos Que tenés 50 Y decir Che Qué está pasando acá Es algo raro Determinando más desconfianza Que otra cosa Bueno, es lo mismo A ver Simplex Mirá Te digo En este momento La cantidad De usuarios activos Que estoy entrando Mientras hablamos En este momento Hay A ver si me dice Bull Hay un promedio De 610 Usuarios Activos Por día Ah mirá Más o menos Muy buena Sí Es un La verdad Es un buen número También tengamos en cuenta Que es una aplicación Que todavía No funciona Como No es como Instagram o Twitter Que uno entra Quizás A boludear Como se diría Como viste Que entras a ver Que te encontrás Algo gracioso Algo interesante Simplex Por ahora Es más como para Capaz no es para Que pases todo el día Pero que sí Cuando te enfrentes Con una situación La tengas a mano Por eso también Enfatizamos mucho Hace poco En la versión web No solo para que La puedas usar Desde la compu Sino también Para la gente Que no se quiere Bajar la aplicación Pueda entrar Desde el navegador Y no tenemos Sabes que hoy día Estamos todos Con problemas de memoria En celu Entonces si no Te la querés bajar La puedas usar igual Desde el navegador Claro Muy bueno Muy bueno Y como Antes de cerrar De ir terminando El programa ¿Cómo son los próximos pasos? ¿Cómo se ven ustedes De acá Hace un año Dos años Ya que Corta la vida Todavía Y decir Estamos creciendo 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 ¿Cómo se ven De acá Uno o dos años? No Mirá Aparte La realidad Es que Como te digo Ahora El mes que viene Se cumplen Dos años Que salió la aplicación Afuera Y se me pasaron En dos meses ¿Entendés? O sea Realmente volando Entonces me decís De acá dos años Y ni siquiera Lo veo lejano Y eso que tengo 24 No debería estar hablando así Pero la realidad Es que la vida Se pasa volando Así que no No hay que dormir Tampoco hay que apurarse A hacer las cosas mal Me encanta esa frase De Napoleón De viste mi espacio Que estoy apurado Entonces No quedarse quieto Pero tampoco Apurarse y tropezarse Ahora Lo que me parece fundamental Es poder Consolidarnos un poco O sea Sí El tema de la monetización También Como para poder Autosustentar la aplicación Y también Reinvertir En seguirla desarrollando Y seguirla ampliando Por el momento La mayor información Es O de O de rigor nacional Porque sale del Código civil comercial La constitución Código penal Que son regalamentaciones Que funcionan para todo el país Después hay muchísimo De Ciudad Autónoma De Buenos Aires Porque nosotros Somos todos de acá Porque es la realidad Y las situaciones Con las que nos enfrentamos nosotros También porque es donde Hay mayor densidad poblacional Por ende mayores problemas En el país Pero estamos agregando Mucho de AMBA Y obviamente La idea a largo plazo Sería ir agregando También a medida Que lo vayamos viendo Que es necesario Viste que hay gente De Córdoba Que se la baja Pero no encuentra su data Ir sumando Córdoba Y a largo plazo Me encantaría Que Simplex Cumpla con todo el país Pero bueno Es un país Para bien y para mal Enorme Enorme Y después Cada A veces los municipios Tienen un tipo De reglamentación Entonces tengo que estar Tropicalizando La herramienta Para que se adapte A todas las situaciones Diferentes del país Para cubrirlo En su totalidad Claro Por ejemplo El otro día Apareció esto Que se actualizó De poder No usar barbijo En la ciudad De Buenos Aires En lo que es interiores Por eso En el subte Que es de la ciudad De Buenos Aires Ya podés no usar barbijo Pero el colectivo Como es de presidencia De la nación Si lo tenés que seguir usando Entonces O no se hay una resolución Que es la que te permite Ir al baño A un local Sin ser cliente Pero que es solo Por acá va Entonces Si te bajaste Del colectivo Una vez Después de General Paz No la podrías usar Entonces hay un montón De cosas Que hay que ir actualizando Pero bueno Hoy día tengo la tranquilidad De que Todo se puede arreglar Todo se puede mejorar Corregir Ampliar el contenido Hay que ir avanzando Aprendiendo Así que Muy bueno Pero lo bueno Que ya nació Y va creciendo Que eso es lo importante Así que Pacudo Te agradezco muchísimo La nota Espero que pronto Nos veamos en otra Y con los nuevos Logros Avances Y crecimientos Y con lo que quieras contar Vos y tus socios Así que bueno Que sea con el mayor De los éxitos Y bueno Felicitaciones Nuevamente por el concepto De derecho de bolsillo Que está buenísimo Muchísimas gracias Por estar con nosotros Gracias Juan A ustedes A todo el equipo Por su invitación Por la buena onda Y cualquier cosa Me avisa Estamos a la hora Gracias Facundo Bueno Estuvimos con Facundo Rosa El CEO de Ciflex Derecho de bolsillo Una muy pero muy linda nota Qué buena herramienta Y ya se nos fue el programa Muchas gracias A Vitor Exte Por la conexión Está espectacular A claves A mi innovación Estratégica Obviamente A los amigos De Pinedi Instituto Pime De Banco Ciudad A grupos Generadores A todo el equipo Vamos con todos Y Biconex Que fue el primero que dije Muchas gracias Y vamos con todo Nos vemos el jueves En el D-Day Live No se olviden Por favor De seguirnos en SatelliteNews.com Nuestro diario digital Y el próximo lunes Como siempre De 18 a 20 horas En esto que hemos dado A llamar Generadores TV La radio que se ve Muchísimas gracias Y que te hagan buenas tardes Y que te hagan buenas tardes